En aras de unir esfuerzos, el alcalde Melo Castro González, secretario de Tránsito Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico y gerente de la Terminal de Transporte, se reunieron con representantes del gremio de taxistas. Esto con el fin de planear alternativas conjuntas para fortalecer el sector y que estas acciones conlleven a seguir el camino de la reactivación económica en la ciudad. Bueno, en esta oportunidad hemos sido convocados por algunos sectores de los servicios de taxi del municipio a manifestarle al señor alcalde algunas de las inquietudes que tienen como gremio. La idea es generar mesas de trabajo con los distintos actores, gerentes de empresas, propietarios de vehículos, conductores, que nos permitan ir mejorando poco a poco algunas de las inquietudes que presenta este gremio en la ciudad de Valledupar. En su momento, el secretario de Tránsito manifestó, en esta oportunidad hemos sido convocados por algunos sectores de servicios de taxi del municipio, quienes manifestaron sus inquietudes. La idea es generar mesas de trabajo con los distintos actores, gerentes de empresas, propietarios de vehículos, conductores, que nos permitan ir mejorando poco a poco las dificultades que presenta este gremio en la ciudad de Valledupar. Una reunión que se venía trabajando hace mucho tiempo, gracias a Dios hoy se dieron espacios de diálogo, para empezar una relación bilateral entre el sector y la administración, que dependemos mucho de la administración y hoy estamos diciendo a la administración que estamos presentes para trabajar más acumuladamente para favorecer a la ciudad. Bueno, la reunión fue muy sustanciosa, como se puede decir dentro del gremio, pues llegamos a unos puntos que de verdad habían, los conductores no tenían conocimiento sobre el trabajo que está haciendo el alcalde aquí en Valledupar. Pudimos aclarar también el tema que está en la avenida Pastrana, que muchos de los conductores estaban inconformes porque la administración estaba haciendo inversiones que eran diferentes a lo que es la necesidad que realmente el gremio de los conductores necesita, que sobre todo la seguridad. Y muchos conductores también están inconformes con las tarifas ahorita mismo. Se les hizo claridad que eso fue un aporte que le hizo alguien ajeno al departamento de Valledupar, sobre todo. Me ha gustado esta reunión que ha sostenido el alcalde con nosotros. Queremos que todos los puntos que se llegaron a hablar acá se ejecuten. Esa es mi opinión. En ese sentido, el gobierno del alcalde Melo Castro atiende de manera concertada todas las actividades que impulsan el desarrollo de Valledupar, promoviendo en estos tiempos de pandemia la máxima atención a lo social y soluciones efectivas a las necesidades que tiene la comunidad vallenata. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.